Qué gusto poder saludarles. ¿Cómo están? Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y hoy estaremos hablando de los bloqueos registrados en la ruta interamericana, el cierre del Palacio Nacional de la Cultura y la visita de la Fiscal General Consuelo Porras al Congreso para abordar lo relacionado al presupuesto 2025. Bienvenidos, vamos a los titulares. Pobladores de Nahualá bloquean el paso en el kilómetro 157 de la ruta interamericana y piden se les brinde seguridad por los conflictos que se mantienen con Santa Catarina y Xtahuacán. Frente al Palacio Nacional de la Cultura de la Zona 1 Capitalina, un grupo de pobladores de Nahualá se planta y pide al presidente Bernardo Arevalo garantice seguridad. El palacio tuvo que ser cerrado por precaución. La Fiscal General Consuelo Porras se presenta al Congreso de la República a gestionar el presupuesto del próximo año para el Ministerio Público. Además, asegura que se encuentra bien de salud. Muchísimas gracias por elegirnos todos los días para informarse. Iniciamos de lleno con las noticias. Pobladores de Nahualá bloquean el kilómetro 157 de la ruta interamericana para exigir al gobierno seguridad ante los constantes enfrentamientos con la población de Santa Catarina y Xtahuacán. Una disputa histórica por tierras. La periodista Lucero Zapalunas amplía los detalles. Lucero, ¿cómo estás? Cuéntanos qué ha pasado. Buenas tardes, Rocío, compañeros en el estudio y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Nos ubicamos en el kilómetro 157 de la ruta interamericana donde un grupo de pobladores de Nahualá se han instalado en este lugar para exigirle al gobierno de Bernardo Arevalo que se pueda cumplir en dar seguridad a los agricultores en la zona de conflicto entre Santa Catarina y Xtahuacán. Recorremos que los municipios de Nahualá y de Santa Catarina y Xtahuacán en Sololá están en un conflicto histórico por los límites territoriales en este sector. En esta ocasión, los vecinos de Nahualá exigen al Ministerio de Gobernación brindarles seguridad en las zonas de conflicto para poder cultivar sus tierras. Estamos como pueblo de Nahualá exigiendo al Estado de Guatemala, al gobierno de Guatemala que dé fiel cumplimiento a una resolución emitida en el juzgado de primera instancia civil, económico y coactivo del departamento de Sololá. Y por derecho tenemos que subir a trabajar nuestras tierras. y hay una resolución, entonces estamos exigiendo al Estado de Guatemala para que respete esa resolución que por derecho nos corresponde. No existe igualdad mientras el otro pueblo sí está cultivando sus tierras y Nahualá no lo está haciendo. Muchas comunidades que desde hace ya varios años pues han dejado sin trabajar las tierras. Ahora, ¿qué es entonces el consumo en cada familia? Seguramente estamos viviendo en una situación muy difícil. Asimismo pudimos observar una gran cantidad de personas que caminaron para poder llegar a sus destinos debido al bloqueo en este lugar. Los vecinos que se concentran en este lugar están permitiendo el paso de las ambulancias ante cualquier emergencia. Las autoridades comunitarias de Nahualá aseguran que se mantendrán en este lugar hasta que tengan una respuesta de parte del gobierno de Bernardo Arevalo ya que existe una comisión también en el Palacio Nacional de la Cultura. Con este reporte retorno con ustedes a los estudios, reportó Lucero Zapalú. Un grupo de pobladores de Nahualá efectúa una manifestación alrededor del Palacio Nacional. Ellos intentaron ingresar y la SAA cerró las puertas y dejó a medios de comunicación y personal incomunicado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Leslie Sánchez nos amplía. Leslie, cuéntanos qué está pasando allí dentro. Hola Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto por te saludar y también a las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión completamente en directo contándoles lo que está sucediendo en el Palacio. Y es que, como tú lo decías, pues ha sido a raíz de una manifestación que el personal de la SAAS ha decidido cerrar las puertas del Palacio y mucha gente se ha quedado encerrada. El Palacio ha estado cerrado aproximadamente unos tres horas, fue más o menos a las 10 de la mañana, 10 y media, que la SAAS decide cerrar. Y, pues en efecto, adentro del Palacio se estaba desarrollando diferentes eventos. La gente se ha tenido que quedar adentro por el resguardo de su seguridad. Pero, ¿quiénes son estos manifestantes que se encuentran acá? Y es que, hemos ya podido platicar con ellos, se trata de manifestantes que vienen desde Nahualá y que han solicitado al presidente y sobre todo al Ministerio de Gobernación que les brinde seguridad al momento de que ellos hagan, o más bien puedan hacer siembras en sus diferentes terrenos. Y es que recordemos que lo que sucede en Nahualá y en Santa Catarina y Xitahuacán ha sido un conflicto durante varios años y eso ha, pues, incluso ha desencadenado en que se den situaciones que han quitado la vida de varios guatemaltecos. Bien, los manifestantes se encuentran justo en la parte frontal, así como en la parte trasera del Palacio y es por eso que la SADAS ha decidido cerrar las puertas para evitar que ellos ingresen al Palacio Nacional. Ellos mismos también han indicado que existe una orden de juez que le exige al ministro de Gobernación que les brinde esta seguridad y acompañamiento de la Policía Nacional Civil específicamente para poder ellos no solo sembrar, sino que también resguardar los terrenos en donde ellos tienen, pues, diferentes siembras y cosechas para poder subsistir. Pero nosotros, pues, nos encontrábamos en una conferencia de prensa del presidente Bernardo Arevalo cuando la SADAS dio la orden de cerrar debido no solo a la manifestación, sino que aquí incluso se tiene conocimiento que algunos intentaron ingresar y es por ello que el presidente aseguró que ya se tiene una mesa de diálogo entre los manifestantes, así como personal de la Secretaría Privada de la Presidencia. Escuchemos. En este momento están sentados representantes de Nahualá y de Ixtahuacán en la Secretaría Privada de la Presidencia donde se está con ellos discutiendo esta situación, logrando que haya una resolución. Recordemos que este ha sido el primer año en muchísimo tiempo donde hemos logrado evitar que haya violencia entre estas comunidades. Nosotros seguimos con ese propósito, estamos trabajando intensamente alrededor de eso y, bueno, ahorita atenderemos a las demandas que ellos tienen y estamos precisamente en una reunión para ver qué es la situación. Y, bueno, nosotros nos encontramos en la puerta principal que, como ustedes pueden ver, se encuentra completamente cerrada hasta este momento. Tanto las autoridades de las AAS como otro personal del Palacio ha tratado de dialogar con los manifestantes para saber en qué momento se podría, entonces, abrir, habilitar el paso. Sin embargo, ellos también nos han confirmado que son los responsables también del bloqueo que ocurre en este momento en la ruta interamericana. Vamos a tratar de acercarnos a unos de ellos para que ustedes puedan escuchar. No, es que no es tema de preocupación, es lo que está pidiendo la seguridad del Palacio. Creo que no les quitan ni ponen nada. Escuchábamos que entonces desde el propio personal del Palacio ha solicitado a los manifestantes que se puedan hacer un poco para atrás. Sin embargo, aún no se tiene conocimiento si ya se podría habilitar el paso o no. Como lo hemos manifestado, pues aproximadamente ya son dos horas y media que se han mantenido cerradas las puertas. Y esto a raíz de la presencia de los manifestantes que en algún momento intentaron ingresar. Usted tiene conocimiento que fue un grupo de 10 personas, específicamente de Nahualá, que ingresaron al Palacio y se encuentran reunidos con personal de la Secretaría Privada de la Presidencia. Escuchemos. Vamos a tratar de hablar con el alcalde para que ustedes también puedan tener esa primera apreciación. Alcalde, disculpe, completamente en directo, si nos pudiera solo decir en palabras simples ¿qué es lo que ustedes están solicitando? Directamente lo que estamos solicitando es que el Estado cumple lo que la Constitución Política dice, que hay una providencia de urgencia dictaminada por un juez. Lo que queremos es que el Ministerio de Gobernación ordena al director de la Policía Nacional y todos los que están integrados para dar seguridad, para que dan acompañamiento y que dan seguridad a los 1.846 familias para que vayan a recuperar sus terrenos porque ya es un orden judicial. Sabemos que hay una reunión en curso. ¿Han tenido ya alguna respuesta en las autoridades de la Secretaría Privada del Gobierno? Ahorita pues ya nos quedamos de acuerdo con la Secretaría Privada de la Presidencia que vamos a entrar 20 personas en representación del pueblo de Nahualá y vamos a escuchar cuál es la propuesta del Estado. Nosotros estamos muy claros que haremos la ejecución de la providencia de urgencia. Mientras eso sucede, ¿se permite entonces que el personal pueda salir o cómo sería la situación? Esa es decisión del pueblo de la que está acá. Alcalde, una última consulta. ¿Han existido enfrentamientos recientemente entre Santa Catarina y Chabocán? Gracias a Dios no ha habido. Ya llevamos ocho meses de estar tranquilos. Gracias. Escuchábamos entonces al alcalde de Nahualá. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Justamente en este momento la SAA se está tratando de dialogar con los pobladores. Queremos que el resto se vaya al otro lado. Ahí estamos. También empezamos a ver la presencia de la Policía Nacional Civil alrededor, que es de destacar que en ese momento cuando se dio prácticamente la encerrona no estaba la presencia suficiente de la Policía Nacional Civil, ya que los pobladores estaban justamente entre la puerta. Y es en este momento que vemos que es probable que se pueda dar o se pueda permitir que el personal tanto del Palacio como de todos los medios de comunicación que se quedaron encerrados puedan salir de acá. Vamos a ver ahora si es que es posible. En realidad lo que se trata es que en este momento se abre la puerta para permitir el ingreso de esas 20 personas que hacía mención el alcalde de Nahualá para poder continuar con esa reunión que como ustedes lo escucharon del propio presidente está en curso desde la mañana. Ya van aproximadamente dos horas de reunión y hasta este momento no se ha levantado o no se ha permitido todavía el paso. Por supuesto, Las Ajas está haciendo el chequeo correspondiente, las personas que ingresan a reunirse con personal de la Secretaría Privada y otros funcionarios también de Estado. Recordemos que ellos están exigiendo específicamente al Ministerio de Gobernación, es decir, a la Policía Nacional Civil que les garantice la seguridad en el momento que ellos realizan diferentes siembras y cosechas en uno de los terrenos que se encuentran en la zona limítrofe de Santa Catarina, Itztahuacán y también de Nahualá. Vamos a escuchar. La Policía Nacional Civil para que ya se le denigración y hasta se le denigración para el palacio. Entonces, en España, ¿cómo se puede toper de uva para que me ríe? Porque después de esto, que la hable de subirse del palacio, también, como decir, puede estar por lo tanto que la hagan a un arma de puertas. Entonces, ¿se puede estar más o menos más o menos también de que Raúl vaya y condena a Dios se le denigración a la gente que se le denigración a la gente que se le denigración a la gente y que se le denigración a la gente eso es lo que está sucediendo en este momento. Al parecer, ya se está permitiendo también que las personas puedan salir. Sin embargo, pues habrá que esperar que también los pobladores puedan terminar de ingresar. Nosotros, tanto como medios de comunicación y otro personal como ustedes lo vieron al principio de este enlace, pues todavía se encuentra a la espera de que se pudiera dar esta situación. De momento, pues no se sabe si ya los pobladores van a empezar a retirarse o si ya se estará abriendo nuevamente las puertas del palacio o será únicamente que se permitirá salir y nuevamente se volverá a cerrar las puertas del palacio. Pero esto es lo que acontece en este momento, Rocío, y por supuesto todos los detalles usted lo verá a través de Noticiero Cuatevisión y es con ello que regreso contigo con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Leslie Sánchez. Leslie, muchísimas gracias. Seguramente más adelante nos estaremos enlazando de nuevo contigo para conocer qué sucederá durante los próximos minutos en el Palacio Nacional de la Cultura. Muchísimas gracias por esta información. magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lograron acuerdos para elegir a su presidente. La elección continúa sin resultados. Esdras Las nos amplía los detalles. Esdras, adelante, cuéntanos qué ha pasado. Muy buenas tardes, Rocío, qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Quiero comentarte que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia realizaron un pleno extraordinario a partir de las 11 de la mañana donde buscaban poder realizar la elección al presidente de este organismo. Fue pasadas las 11 cuando se ingresó a la sala para poder realizar dicha elección y tener esta junta, pero al finalizar las 12 los magistrados salieron de esta sala y señalaron que a falta de un consenso ellos tendrían que suspenderla y se tiene establecido que no se llegó a un consenso sobre el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el pasado 3 de octubre en el Congreso fueron elegidos los magistrados y fueron juramentados en ese mismo momento, pero no se llegó a un consenso la semana pasada sobre quién tendría que ser el nuevo presidente. Hasta el momento se tienen dos nombres quienes fueron los que se disputan esta presidencia siendo Carlos Ramiro Contreras y Carlos Rodimiro Lucero. Recordemos que Lucero se quedó como presidente interino entre el momento que se da por fin esta juramentación y la selección del presidente. Hasta el momento las autoridades señalaban en un principio que darían una rueda de prensa pero posterior a ello señalaban que por temas de agenda no podrían brindar declaraciones y que sería a través de comunicación quienes señalarían los siguientes pasos que se tomarían para las elecciones del presidente. Esa es la información que nosotros vamos teniendo hasta el momento con imágenes de Carlos Ochoa reportó Estraslas. El incendio de un camión que transportaba aceite vegetal causó alta carga vehicular sobre el boulevard El Frutal hacia el puente La Prosperidad. Moperos municipales lograron apagar el incendio. Alición Campos portavoz de la Policía Municipal de Tránsito menciona que aún no se ha establecido las causas que iniciaron el fuego. Imagina usted vivir en un municipio sin extorsiones muertes asaltos ni delincuencia general esta es la realidad de los pobladores de Santa Catarina Palopó uno de los municipios con menor índice de delincuencia en el país a pesar de contar con menos de 5 policías para resguardar a la población ¿A qué se debe esta situación? Además ¿Es todo tan bueno como parece o detrás de las cifras positivas se oculta una violencia que afecta a los más vulnerables? Esta y más información en nuestro reporte especial Esto es Guatemala Están rodeando una vivienda en la cual han encontrado algunos rastros de sangre Uno de los guardias recibió dos disparos en el cráneo y falleció en la escena En la zona de Sevilla Nueva fueron encontrados tres cadáveres presumiblemente dos mujeres Esto también es Guatemala se sabe que aquí es bastante seguro en todos los pueblos mayas hay un otro sistema de seguridad que no permiten por cultura no permiten el crimen Y cuando una persona comete un delito o una falta pues ellos mismos lo castigan hasta con latigazos Aquí es un pueblo muy bonito y también tenemos seguridad seguridad con el pueblo la misma gente que vive aquí están cuidando todo En el departamento de Sololá se encuentra Santa Catarina Palopó un conocido pueblito mágico que enamora diariamente a turistas nacionales e internacionales por su cultura arte paisajes y colorida infraestructura Sin embargo también enamora a sus pobladores ya que es uno de los municipios con menor índice de criminalidad según los informes de la Policía Nacional Civil Pero lo curioso de este fenómeno es que la seguridad paz y tranquilidad que viven en este municipio no es por la estrategia policial planes gubernamentales o municipales sino es gracias a la ciudadanía organizada Prueba de ello es como este sistema enamoró a Federico Labrasca un extranjero que desde hace dos décadas encontró en Sololá un hogar soñado para vivir En general se sabe que aquí es bastante seguro en todos los pueblos mayas hay un otro sistema de seguridad que no permiten por cultura no permiten el crimen todos se conocen son pequeños pueblos no es como una grande ciudad entonces si alguien comita algo se va a saber se va a saber alrededor y lo van a punir ellos mismos En este colorido municipio hay únicamente cuatro oficiales de la Policía Nacional Civil para sus 5600 habitantes estos cuatro oficiales se turnan de dos en dos para poder tener una cobertura las 24 horas a pesar de ello las autoridades están conscientes de que la seguridad del municipio se debe a los pobladores y ellos les dan el seguimiento Ahí la justicia comunitaria hace mella en la seguridad de la misma población los pobladores confían mucho en sus autoridades en su alcalde indígena en las autoridades locales y cuando una persona comete un delito o una falta pues ellos mismos lo castigan con con hasta con latigazos y también los colocan a hacer actividades comunitarias y les amenazan que si vuelven a cometer otro delito pues van a ser expulsados de su comunidad es una organización sumamente importante para nosotros Al ser parte de una cultura los padres de familia y la iglesia tienen un rol importante y específico al momento de la crianza de los niños y también para que ellos desde pequeñas edades sepan cuáles son las consecuencias de sus actos Los papás a veces líderes que lo agarra cualquier niño se hace eso y le llame la atención para que también desde un inicio empiece esa corrección a los niños Según de mi experiencia nosotros me han enseñado que que robar es malo si uno roba no está bendecido entonces es por eso que ahí ahí está la seguridad de cada hogar La patrona es muy venerada por más que todo por los múltiples milagros que ha hecho en la vida de cada persona y que gracias a ella pues más que todo nos ha cuidado bien que no no tenemos mayor cosa problemas robos asaltos no hay aquí no hay aquí Organización comunitaria padres de familia organizados que tienen un mismo sistema de educación y una fe muy grande en la patrona del municipio hacen que los pobladores lleven un mismo estilo de vida y cuiden a su tierra y su gente para vivir en un lugar sin violencia El tema del linchamiento va también no solo por falta de desconfianza podríamos decir en la policía sino en todo el sistema de justicia porque sabemos de que las leyes actuales que tiene nuestro país son leyes muy viejas y no están acorde al nivel de violencia que se vive en el país se abusa de la medida sustitutiva en algunos delitos graves la portación ilegal de arma de fuego por ejemplo la extorsión y otros delitos que generalmente son muy cuestionados por la población guatemalteca que aún en la mente de muchos ciudadanos está que el policía captura y lo deja ir sin embargo no saben que hay un proceso en el cual se presenta a un juzgado y el juez es el que tiene que determinar si queda en prisión o no si le da una medida o una falta de mérito A pesar de vivir en un municipio sin violencia lleno de paz tranquilo pintoresco que llama la atención existen otros tipos de violencia que se aquejan a los pobladores sobre todo a los más vulnerables como mujeres y niños ejemplo la violencia doméstica según información del ministerio público en Santa Catarina Palopó se han presentado 46 denuncias 12 por violencia contra la mujer 6 por hurto 5 por maltrato contra la niñez y 3 por amenazas las autoridades consideran que por ciertos patrones culturales también podría existir un subregistro de este tipo de violencia ya que muchas de ellas son normalizadas por otra parte Panajachel es el municipio de Zololá que más denuncias recibe por hechos ocurridos alrededor del lago de Atitlán según reportes de la Fiscalía de Sección de Delitos contra Turistas Extranjeros esto se debe al alto flujo de turismo extranjero en este sector Santa Catarina Palopó ha creado un propio sistema para que la delincuencia vaya en disminución pero ¿es la solución al problema integral de la violencia? Autoridades definen fechas para terminar la construcción del nuevo puente Adolfo Mijangos en la zona 3 capitalina más detalles por Noticiero Guatevisión 30 minutos pasan de la una de la tarde muchísimas gracias por continuar con nosotros desde la noche de este lunes se habilitó el paso sobre el periférico luego de varias horas del cierre por el retiro de la estructura del puente Adolfo Mijangos López ubicado en la zona 3 de la capital allí los trabajos para la instalación continúan pero será Andrea Domínguez quien nos dé los detalles de lo que ahora se prevé Andrea adelante ¿han dado alguna fecha de cuándo podría finalizar? Qué gusto saludarte a ti a todos nuestros televidentes como tú lo indicas ya se ha concluido con la desinstalación del puente Adolfo Mijangos López acá ya se encuentran también las autoridades de la municipalidad de Guatemala quienes están realizando la supervisión a Corredor Verde S.A. que es la empresa que tiene a cargo la construcción de dicho puente que esta vez será mucho más grande para poder dar una asistencia a los vecinos de esta área luego de que fuera destruido básicamente por un camión que impactó en las bases de este pero me acompaña el portavoz de la municipalidad Juan Francisco Rodríguez que nos pueda contar qué sigue ahora porque ya pues vemos que no hay la estructura que estaba pero hoy ¿cuáles son los pasos a seguir? Sí, básicamente nos concentramos en tres nuevos pasos el primero de ellos es una cimentación profunda que se estará haciendo en cada uno de los estribos del puente es decir tanto los carriles que van hacia el norte como los que vienen hacia el sur van a ser cinco poseros los que van a estar trabajando en estas áreas para poder colocar las columnas que ustedes pueden observar estos pilares van adentro de manera profunda dentro de la tierra y van a ser la nueva cimentación del futuro y nuevo puente Adolfo Mijangos López ¿qué significa esto? una vez colocados en su punto son vertidos toneladas de concreto de alta resistencia lo que va a permitir una confianza y seguridad en estas bases eso es como una primera parte la segunda parte va a ser el montaje también o la finalización de la nueva pasarela lo cual significa el desmontaje de la antigua pasarela para dar paso a que las personas puedan comunicarse tanto de la colonia Bran la colonia El Sauce colonia León Tolstoy colonia La Floresta Avenida Elena y Centro Histórico y viceversa esto con el objetivo de que nunca pues vayan a quedarse sin comunicación de un punto hacia otro y poder mantener ese curso peatonal para poder ser de la manera más fácil lo menor invasivo con ellos Juan Francisco en el diseño se ha señalado que este es un puente de tres carriles pero cuáles son digamos el tamaño que este va a tener además de la cimentación la colocación también de las vigas longitudinales para comenzar a realizar o la colocación de planchas en el mismo Sí quiero decirles que el anterior puente escasamente llegaba a los nueve metros este nuevo puente rebasa los doce metros de ancho por treinta y siete metros longitudinales ahora todos se preguntarán a qué obedece el tercer puente el objetivo de perdón el tercer carril el tercer carril es básicamente para poder darle acceso a las colonias ya mencionadas porque según nos decían algunos vecinos en el antiguo puente algunas veces tenían que esperar hasta 45 minutos para poder trasladarse en estos 150 metros esto debido a las filas que se hacían porque no tenía un acceso directo como el diseño se socializó con todas las colonias entonces van a tener la ventaja de tener un carril exclusivo para poder trasladarse de punto A a B y viceversa sin tener que hacer esta extensa cantidad de tiempo en filas en este caso cuando hablamos de la forma en la que este puente estará diseñado también hay algunas rotondas que están dentro de este diseño verdad y sobre todo el tiempo que se estima para que esté concluido si efectivamente hay que recordar que van a ser dos glorietas una hacia el lado norte y otra hacia el lado sur lo que va a permitir no solamente la bifurcación hacia la avenida Elena como a los carriles auxiliares sino también la facilidad de la incorporación tanto de vecinos como de los casi 90 mil usuarios que diariamente utilizan este sector y en cuanto al tiempo en el que nosotros esperamos la entrega fue anunciado ya por el alcalde de la ciudad Ricardo Quiñones cuando él mencionaba que antes del 15 de enero se espera ya poder hacer la entrega a todos los vecinos y a todos los usuarios del nuevo puente Adolfo Mijangos López esta es una pregunta de cajón Juan Francisco en los planes que se tienen hay algún otro cierre sobre el periférico como tal como lo vimos en las últimas 36 horas ya sea de el total o parcial en este caso considerando lo que falta las instalaciones etcétera si efectivamente hay que recordar que precisamente los cierres parciales que se han venido dando pero que ha sido muy poco perceptible por el resto de la sociedad empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 4 de la madrugada el horario en el que la mayoría de guatemaltecos pues está descansando y se hace precisamente para evitar inconvenientes y si en algún momento vamos a volver a hacerlo ya no tan extenso como se hizo originalmente pero si se van a volver a hacer cuando sea necesario otra vez la colocación de esta exacto de las grudas para poder hacer la colocación de las vigas longitudinales que nos permitan ya la conexión para proceder después al proceso tanto de la capa asfáltica como de las losas que se van colocando muchas gracias muy amable Rocío esto es parte de lo que se viene ahora sobre uno de los tramos carreteros más importantes del país más de 90 mil vehículos circulan por este punto y ya las autoridades de la comuna se encuentran realizando dichas supervisiones para la construcción de este puente que podría tener una vigencia debida de más de 100 años según lo han asegurado pero que también buscan con ello el agilizar el paso sobre este sector que desde febrero se ha visto interrumpido principalmente para los vecinos que se encuentran en las áreas aledañas a el sector y que ahora deben de buscar rutas alternas o ir a dar la vuelta hacia el periférico para entrar a sus hogares con esta información yo voy retornando a los estudios en nuestras siguientes emisiones les tendremos más detalles con imágenes de Antonio Chang reportó Andrea Domínguez Andrea muchísimas gracias continuamos con las noticias la saturación de suelos por las intensas lluvias en Quicheas en que se registren varios deslizamientos de tierra uno ha ocurrido en el kilómetro 103 de la ruta interamericana que bloqueó la carretera allí se mantiene el peligro Héctor Cordero corresponsal en Quicheas nos detalla cuál es la situación en ese departamento adelante Héctor algún recuento de daños qué tal compañeros buenas tardes gusto de saludarlos desde el departamento de Quiche y la saturación de suelos empieza a provocar problemas en el departamento ahora le tocó a la ruta interamericana específicamente en el kilómetro 103 en jurisdicción de las trampas en Chichicastenango Quiche en este lugar un deslizamiento de tierra bloqueó los 12 carriles sin embargo después de que maquinaria que trabajara en el mismo pues se liberó uno de ellos pero según el representante de la Conred el peligro es latente en todos los sectores en donde se encuentran las caderas y en donde hay una acumulación de agua bastante fuerte lo que provoca que estos deslizamientos se registren en todos los lugares habló específicamente de lugares como la zona reina como la región y por supuesto la ruta interamericana que en algún momento también se constituye en un peligro para todos los vecinos el tema que se está generando actualmente en lo que es la ruta interamericana específicamente en jurisdicción del departamento de Chimaltenango es un claro ejemplo de las situaciones que podríamos estar experimentando de continuar el tema de la saturación de suelos en nuestro departamento en este caso la saturación de suelos podría reflejarse en lo que son movimientos activos de suelo derrumbes deslizamientos hundimientos en el tramo carretero así como en áreas susceptibles a deslizamientos en el territorio departamental en Quiché sigue lloviendo y la saturación de suelos pues sigue aumentando en todo el departamento para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero un grupo de personas bloquea la calle Martí específicamente la sexta avenida y quinta calle de la zona 2 según la información brindada por la policía municipal de tránsito los manifestantes provienen de Palencia Amílcar Montejo intendente de tránsito amplía los detalles sobre este cierre pobladores de Palencia vienen a protestar a la ciudad y han bloqueado la entrada al hipódromo del norte afectando el periférico y la calle Martín por esta misma situación les sugerimos utilizar las vías alternas de la calzada La Paz décima avenida en el barrio moderno zona 2 y también desde el puente el incienso pueden dirigirse hacia la novena calle y avenida Elena de la zona 3 para llegar al área del centro histórico por favor manténgase pendiente y alerta porque el tránsito está totalmente detenido en ese sector ya hemos informado a la policía nacional civil vamos ahora a escuincla con Carlos Paredes en la cobertura a un operativo que desarrollan las autoridades en el que han decomisado marihuana en un automóvil adelante Carlos cuéntanos qué información hay hasta el momento y alguna captura saludos a los estudios buena tarde a la audiencia de Guatevisión pues nos encontramos en el kilómetro 68 esto de la ruta CA2 sur-occidente es la ruta precisamente que conduce de escuincla hacia Siquinadá acá en este sector hay un puesto de control interinstitucional en donde desde horas de la mañana se lleva una diligencia de un automóvil donde se ha encontrado presunta marihuana y es que esta diligencia la llevan a cabo agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público en este lugar se le marca el alto a un vehículo tipo sedán de la marca Volkswagen con placas de circulación 794 TZV al momento de realizar la inspección por parte de agentes de la Policía Nacional Civil antinarcóticos y de Iparron resulta que en el baúl él lleva dos bolsas negras al momento de inspeccionarlas se localizan 10 paquetes en el interior se presume que lleva una droga por lo que se coordina el binomio canino de siempre antinarcóticos dando como resultado positivo para la droga denominada marihuana indicar que estas tareas han traído consigo pues la formación de largas filas de vehículos sobre todo de aquellas personas que vienen de Siquinalá hacia Escuintl la situación que está complicando el tránsito a todos los pilotos que utilizan esta importante carretera es de resaltar que en estas diligencias se realizará la captura de una persona de 50 años en el lugar se presume que se va a capturar a una persona de 51 años quien era el piloto que conducía este vehículo que se dirigía de occidente a oriente es lo que se está desarrollando en este kilómetro 68.3 en el puesto interinstitucional que tiene como función la inspección y registro de los vehículos que pasan por este lugar indicar que este operativo se realiza en el kilómetro 68 en la inspección de un vehículo en el cual fueron encontrados paquetes de marihuana así también la captura de una persona de 50 años informó desde Siquintla para Noticiero Guatevisión Carlos Paredes La fiscal general Consuelo Porras reaparece en el congreso para pedir presupuesto del ministerio público las imágenes al volver por Noticiero Guatevisión Estamos de vuelta con la información la fiscal general y jefa del ministerio público Consuelo Porras reapareció este día en el congreso para pedir mil millones más de presupuesto tras varios años en que presentaba su monto por videoconferencia Henry Montenegro nos tiene los detalles Henry cuéntanos cómo se ha vivido el ambiente por allá buenas tardes Hola Rocío qué tal muy buenas tardes es un gusto saludarte y bueno quiero contarte que ha sido con un fuerte dispositivo de seguridad que este día ha llegado al congreso la fiscal general del ministerio público Consuelo Porras a diferencia de años anteriores en donde únicamente presentaba su proyecto de presupuesto ante la comisión de finanzas mediante videollamada en esta ocasión la fiscal ha venido acá ante los miembros de la comisión de finanzas para justificar el proyecto de presupuesto para el siguiente año incluso ha sido bien recibida por algunos diputados quienes se han referido a algunos temas como logros del ministerio público principalmente diputados de la oposición de esa cuenta lo que ha venido hoy a explicar la fiscal general al congreso ha sido un incremento de mil millones de quetzales sobre el techo que el ministerio de finanzas les fijó tomando en cuenta que actualmente el ente investigador tiene un presupuesto de cuatro mil trescientos millones de quetzales la cartera de finanzas se los redujo a tres mil ochocientos al menos hablando específicamente del techo de presupuesto para el siguiente año hoy el planteamiento de la fiscal general ha sido de cuatro mil ochocientos millones de quetzales sin embargo al finalizar ha ofrecido algunas declaraciones a los medios de comunicación y se ha referido a diversos temas uno de ellos el cuestionamiento sobre su estado de salud y vea lo que dijo y poderle manifestar que bendito sea Dios de salud estoy mejor que todos ustedes estamos de acuerdo muy bien ¿está contestada su pregunta? no porque yo precisamente yo le pregunté porque también en ciertas conferencias su ausencia en el sector y entonces por eso le preguntaba ¿en qué conferencias se ha estado ausenta? en el tema de la presentación del Estado contra el movimiento del partido político José Mía que estuvo dirigida por el secretario general perdón esos otros esos otros cinco centavos la fiscal general dispone en qué actividades es que va a participar y en qué actividades no va a participar bueno y es que la fiscal general ha tenido el tercer turno en cuanto a audiencias públicas en el Congreso ya que inicialmente también han venido acá los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para pedir un presupuesto de 610 millones de quetzales enseguida también lo han hecho en este caso las autoridades y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también ha acudido en este día a las audiencias públicas las autoridades del INASIF la Corte de Constitucionalidad por mencionar algunas de las dependencias que han venido acá para justificar su presupuesto y tomando en cuenta que se prevé que al menos al 15 de noviembre ya se puede emitir el dictamen de parte de la Comisión de Finanzas con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro y nos vamos ahora a Huehuetenango donde no ha avanzado la firma de convenios de los proyectos de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición de 35 convenios únicamente 10 se han firmado las autoridades informan durante la firma de un proyecto de drenaje de agua vamos ahora a conocer los detalles Mike Castillo está en el lugar Mike, buenas tardes muy buenas tardes amigos televidentes muy buen provecho y en efecto la ejecución del Consejo Departamental de Desarrollo sigue estando baja y esto es responsabilidad de los entes ejecutores según las autoridades al frente de esta institución esto porque hay tardanza en primera instancia en completar la documentación para poder armar los expedientes y en segunda instancia la tardanza también en adquirmar los diferentes convenios para los más de 119 proyectos que serán ejecutados adicionalmente a esto en el tema de los fondos que fueron asignados como fondos extraordinarios para la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición hay algunos convenios que están pendientes de ser firmados y todo esto está trazando el tema de la ejecución que por ahora en el CODEB ya supera el 32% aunque hace falta pocos meses para que termine este ejercicio fiscal las autoridades esperan que en lo que resta pueda mejorar el tema de la inversión pública 108 convenios firmados 92 convenios con fondos ordinarios del CODEB y estamos firmando al día de hoy 10 convenios con fondos de la Gran Cruzada Nacional en favor de la nutrición es muy visible que el tema que nos apremia es el tiempo como la población muy bien sabe apenas hace como dos semanas que se amplió el presupuesto a través de la ampliación y también los fondos extraordinarios que apenas llegaron hace como dos semanas entonces eso nos hace apresurar para tener toda la documentación necesaria de parte de las municipalidades pues es muy importante para nosotros el estar firmando hoy un convenio más acá en gobernación departamental es bastante valioso e importante porque con esto le estamos dando ya vida al proyecto que es de saneamiento un proyecto que es para un centro turístico del municipio de Aguacatán que es el río San Juan un proyecto que venía desde hace rato y el año pasado pues lamentablemente se cayó igual acá en el consejo de desarrollo no lo pudieron adjudicar y el día de hoy pues nosotros lo retomamos y los fondos ordinarios asignados a este CODE son de 286 millones de quetzales y se esperaría que antes de diciembre pueda pedirse uno de los aportes más importantes en cuanto a los recursos que serán distribuidos a los entes ejecutores desde Guaguetenango reportame Castillo Noticiero Guatevisión